Lola, abrime. No, 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 quiero que te vayas porque no quiero hablar con vos. Lola, no me voy a ir, por favor, abrime, en serio, dale. Estoy triste, ¿por qué? Me hace mal estar acá. ¿Pero por qué estás triste? ¿Cómo por qué estoy triste? ¿Qué haces el boludo? ¿No te acordás lo que pasó acá? En este mismo baño. No, no parece que te olvidás, que no te importa, pero a mí sí me importa porque yo no puedo estar con vos y ahora me pone mal mi angustia. Quedate tranquila, por favor, Lola, en serio, tranquila, va a estar todo bien. No quiero que me digas que va a estar todo bien porque no va a estar todo bien. ¿Me abrís, Lola? ¡Ándate! ¿Sí? O sea, no me quiere abrir, no sé, no, 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 no me quiere abrir, ¿no? Ay, Dios mío, gorda, yo soy, ¿no me querés abrir? ¡Andate, boluda! Ay, Dios mío, encima, lo que pasa es que ella se pasó chupando y ella no sabe chupar y la agarra como un pedo, así como, ay, y así le pone mimosa al champán. ¿Mimosa? ¿Pero por quién mimosa? ¿Mimosa? Le pone mi alcohólica, le pone... ¡Gorda, yo soy, ¿no me querés abrir? ¡No! Lola, dale. Además le está agarrando un pedo agresivo, Lola, en falta que se me vuelva alcohólica. Gorda, quiero que me abras, yo te voy a ayudar, ¿vos qué querés que piense la gente del ministerio y todo eso? ¿Vos querés que a vos te clausuren la escuela antes de inaugurar? ¿Eso querés? Bueno, bueno, se va a inaugurar, se clausura, se clausura la escuela. ¡Gorda, yo soy! ¡Gorda, yo soy! ¡Dios mío, mira tu cara! Vení, vamos a lavarme la cara. ¿Qué querés que te hiciste? ¡Dale! Gorda, ¿pero cómo vas a tomar así? ¿Cómo para qué voy a tomar? Si vos me dijiste que tomé, me dijiste burbujita, burbujita, toma, toma, y ahora me decís para qué tomo. Bueno, pero no tanto, Gorda, tomaste demasiado. ¿Qué es lo que te pasa, Lola Vidal, para estar así? ¡Únate bien! Que estoy angustiada, porque me hace mal, ya te lo dije, 50 veces, me hace mal estar acá. Me hace mal pensar en Lorenzo y me angustia. Bueno, bueno, te voy a decir una cosa. Vos te tenés que recuperar como sea, porque vos sos el alma de esta escuela. No vamos a inaugurar sin vos. A la mierda, me quiero ir. ¿Qué a la mierda nada? Ahí te vas a ir. Te vas a poner bien. Mirá, no le vamos a dar gusto a la gente. Vos vas a estar ahí, hermosa, divina. Porque va a venir el arzobispo, que el rector, que la maestra, que la ministra, que nosotros, que la gente del barrio. Vos ponete bien. Confía en mí. Toma un poco de café, mirá, y te voy a hacer un peinadito de así como hacia atrás y ya está, ¿sí? Sí, estoy mejor. ¿Necesitan algo? ¡No! Bueno, cualquier cosa me avisan. El curita se vino al baño a chupar para que nadie lo vea. Fantástico. No, 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 no. No, Rogelio, que me lo dio Rita para que se lo tenga. Bueno, ahí llegó Miranda con la vieja del ministerio. ¿Ah, ya están acá? Claro, claro. Está esperando a usted y a Lola para que vayan a cortar la cinta. Lola debe estar por ahí. Ahora me fijo bien. No, no sabe dónde está Lola. No. Me pone nervioso tanta informalidad por parte suya. No sé, ¿qué pretende? ¿Ir a cortar la cinta con una bata de leopardo y un habano también? ¿Cómo es? Tranquilo, Rogelio, va a estar todo bien. Bueno, deje la copa y vamos a cortar la cinta. Vas. Vamos.